Queridos estudiantes, buenos días. Mesa directiva presidida hoy por el señor gobernador y con ello saludo a todos los demás miembros de la mesa. Pues bien, haciendo un poquito de historia, me siento más que satisfecho como director de salud aquí cuando vemos una institución que no es salud pública, que está haciendo este acto, esta movilización social, llevando orientación, trayendo concienciación a un grupo vulnerable, probablemente uno de los más vulnerables, que son las y los adolescentes. O sea, para las muchachitas y los muchachitos que están en esa edad, en la adolescencia, hay mucho riesgo, a veces por desinformación, porque sabemos que aún en nuestras escuelas, aún en nuestra casa, papá y mamá no nos hablan de VIH-Sida, papá y mamá no nos hablan de relaciones prematrimoniales, papá y mamá no nos hablan de uso de condón. Y si un papá y mamá no nos hablan de eso, a veces ustedes piensan que el mundo se está cayendo, aunque ya han avanzado las cosas, y ya papá y mamá comienzan a hablar, y si no, el hermanito mayor, o la amiga, o una orientadora que tienen los liceos. Entonces ahí ustedes comienzan a salpicar esos temas. También lo está haciendo la Secretaría de la Mujer a través de una sala de juventud que tiene su local hasta ahora, con miras a mudarse, en el hospital Doctor Teófilo Hernández. O sea, me siento más que satisfecho, que otras instituciones estén llevando estas actividades. Esto viene con un apoyo en lo que se ha formado un convenio tripartito, podríamos llamarle así, que está coordinado por el Ministerio de la Juventud, por la VIH-Sida y apoyado por el Ministerio de Salud Pública. De ahí que ustedes ven que hoy estemos dándole este matiz. Y ahorita oí decir a quien me antecedió, o a una de las personas que me antecedió, diciendo que es penoso que se hayan retirado los estudiantes del naceo. Estamos en una provincia donde a veces hay que decir, nos duele, somos a Iván, pero nos duele. Si no fuese por los estudiantes, la actividad estuviera entre nosotros mismos. A esos estudiantes que están aquí, yo quiero darles las gracias y felicitarme por ese compromiso. Y ustedes mismos que están aquí, hago de otra que me antecedió, y es que vamos a durar cinco días en este. Y ojalá y no fuesen solo cinco días, ojalá y fuesen todos los días. En cada hora perdida que ustedes tienen en su liceo, que tienen en su escuela, en una hora de falta de un profesor, en una hora, dos o tres profesores tienen una reunión y la mayoría entonces dicen, como hay una reunión de cuatro o cinco no hay labor, y ustedes cojan. Y ustedes mismos busquen en la Internet, en la Provincial de Salud, en la Secretaría de la Mujer, en la Dirección de Área, en el Hospital, que hay unidad de integración o de asunto integral del VIH. Y ustedes busquen material educativo y se pongan a replicar. Que esa, esa va a ser la gloria. Porque esto, no es porque se le antojó al Ministerio de la Juventud hacer esto. No, esto viene dobleciendo porque hay una terrible epidemia que viene azotando al mundo, no solamente a República Dominicana, al mundo, desde 1983, fecha en que se dio el primer descubrimiento del caso del VIH positivo. A partir de ahí, en 1986, ya nuestro país toca parte de esa pandemia. Y comienzan las luchas, las orientaciones de prevención para que el VIH no siga siendo la carga de mortalidad que hasta ahora ha sido. Hoy, se han formado.